San Cayetano nació en 1480 en la ciudad italiana de Vicenza, cerca de Venecia. A los 33 años fue ordenado sacerdote en Roma. Fundó la Orden de los Clérigos Regulares Teatinos. Llevó una vida de gran santidad y abnegación y es uno de los santos favoritos del Papa Francisco. San Cayetano sentía tanto respeto y admiración por la Santa Misa que desde el momento en que fue ordenado como sacerdote pasó tres meses preparándose para celebrar su primera misa pues se consideraba indigno de tan maravilloso misterio. Su familia era muy rica, su padre era un conde italiano pero Cayetano sintió desde pequeño un gran amor y compasión hacia los pobres. Fue así como, estando en Roma, ingresó en la cofradía del amor divino cuyos socios se dedicaban a ayudar a los pobres y a los enfermos. San Cayetano se distinguió como el más fervoroso miembro de esta asociación pues no perdía oportunidad para ayudar a los más necesitados. Cuando tuvo plena posesión de sus bienes se desprendió de todas sus riquezas para dárselas a los pobres y a los enfermos. Solía decir que para reformar la iglesia primero había que reformarse a uno mismo. Cuando un amigo le escribió preguntándole por qué se había despojado de todas sus riquezas Cayetano le respondió en una carta ¿Veo a Cristo pobre y yo me atreveré a seguir viviendo como rico? ¿Veo a Cristo humillado y despreciado y yo seguiré deseando que me rindan honores? ¿O qué ganas siento de llorar al ver que las gentes no tienen deseos de imitar al Redentor? Como Cayetano veía que la mayoría de los católicos sentían indiferencia por la religión fundó su propia orden, la de los clérigos regulares de Atinos con el propósito de renovar la fe e infundir en los sacerdotes el amor por una vida lo más santa posible imitando la vida de los apóstoles y siempre recordando el versículo de las Sagradas Escrituras que dice Sed santos como yo soy santo También fundó una asociación llamada Montes de Piedad que se dedicaba a prestarle dinero a los pequeños comerciantes al interés más bajo posible. Siempre que tenía tiempo libre se iba directamente a los hospitales pues decía que en los enfermos encontraba personalmente a Jesús y atendía especialmente a los que estaban más graves o a los que se consideraba incurables y a aquellos a los que nadie quería atender por la repugnancia de sus heridas o de enfermedades. Un día unos pobres mendigos le pedían algo de comer pero Cayetano no tenía nada en su casa pues todo lo había repartido ya entonces se arrodilló ante el sagrario y dando unos golpecitos sobre el mismo le suplicó a Dios que le ayudara a conseguir comida para los pobres que se la pedían. Al poco rato llegaron a la puerta de su casa varios arrieros con mulas cargadas de bultos de pan y los arrieros no quisieron decir quién los mandaba. En cierta ocasión le escribió a un amigo que le preguntaba por su salud me siento sano del cuerpo pero enfermo del alma al ver cómo Cristo espera la conversión de todos y son tan pocos los que se mueven a convertirse. El mayor anhelo de su vida fue siempre que un gran número de personas se animaran a vivir conforme al evangelio. San Cayetano sentía especial devoción por Jesús e Eucaristía por eso promovía la comunión frecuente y fue él el primero en dar la bendición con el santísimo sacramento. Decía que su anhelo era ver a los católicos acercarse a la sagrada comunión con la sencillez de los niños y no con temor o falsa vergüenza. Su imagen favorita era la del divino niño Jesús pues decía que en esa imagen se reflejaba el inmenso amor de Dios por la humanidad. San Cayetano murió a los 67 años muy enfermo y desgastado por tanto trabajar para los más necesitados durante toda su vida. Cuando estaba agonizando el médico lo quiso acomodar sobre unas cobijas de lana pero Cayetano le dijo que si el salvador del mundo había muerto sobre una tosca cruz de madera él quería imitarlo muriendo sobre las tablas de su cama y fue así como murió el 7 de agosto de 1547. Sus reliquias se encuentran en la iglesia de San Paolo de Nápoles. San Cayetano es muy venerado por los comerciantes y personas necesitadas de trabajo y de dinero. Si el video te gustó te agradecería que le des like y te suscribas a mi canal. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.